Pérdida de talentos, ritmo de competencia y perder la oportunidad de participar en competencias internacionales son parte de los efectos que dejará la suspensión del proceso de Juegos Estudiantiles del MEP en este 2020. El Ministerio tomó esta decisión semanas atrás y que se unió a la cancelación por parte del ICODER de los Juegos Nacionales de este año. La suspensión del mismo va a dar un gran golpe a toda la disciplina deportiva, llámese esto, tenis de mesa, ajedrez, atletismo, voleibol, baloncesto, futbol, salas, futbol, natación. Esto afectará el desempeño de nuestros jóvenes a futuro, tanto en lo físico como en lo emocional. La suspensión provocaría, según el experto, que el semillero que es Juegos Estudiantiles se vea seriamente afectado y se refleje en los atletas que representan al Cantón en Juegos Nacionales. Ya que mucho talento que sale del programa Juegos Deportivos Estudiantiles sobresale en Juegos Deportivos Nacionales y a nivel centroamericano. Con la suspensión del programa Juegos Deportivos Estudiantiles, los atletas perderán el ritmo de competencia, ya que muchos tienen proyección a nivel nacional como internacional. La edad sería otro factor debido a que muchos de ellos estarán en el último año de colegio y en la categoría D y no podrán participar, se quedarán sin su participación a nivel nacional como a nivel internacional. Y es que el programa de Juegos Estudiantiles es de gran importancia para los jóvenes en Pérez Celedón. Ofrece oportunidades para el desarrollo de habilidades de expresas, capacidades deportivas por medio del programa, que fomente el estilo de vida saludable, el disfrute de la actividad física y el desarrollo de la sana competencia. A través de la participación activa en eventos deportivos, es por lo anterior que el programa de Juegos Deportivos Estudiantiles es de suma importancia para nuestro cantón. El deporte sigue siendo uno de los grandes afectados por los efectos de esta pandemia.